Bien, tenemos entonces la visita del Pastor David, lo vamos a dedicar a él para que nos comparta la Palabra esta mañana. Dios bendiga a su siervo. Uno, dos, un poquito más de volumen, monitoreo. Uno, dos, un poco más. Uno, dos, un poquito más. Uno, dos, muy bien. Muy buenos días. Alegra compartir con ustedes. Me imagino que algunos no están contentos, pero la mayoría sí. Bueno, es lindo tener la oportunidad de estar recorriendo mi país. De vez en cuando tengo la alegría de serlo. Hago dos giras al año. Y esta vez, por si acaso no se han dado cuenta, he estado involucrado un poquito en política. Así que hay muchos que me aman por orientarles y decirles la verdad. Y unos pocos que me odian. Pero tienen dos trabajos. Lo que me odio es odiarme y luego amarme. Recorrer distintos lugares y estar en contacto con las personas me ha hecho comprender un poquito más de la inmensa necesidad que tenemos como iglesia al examinar los asuntos que son relevantes para la vida. Al asociarme con personas que están trabajando en la política, conocer a personas que están tratando de tener una posición apropiada, un llamado apropiado como la manchiesca y los hermanos que me acompañan. He hablado con algunos de ellos, igual en Santiago, y su anhelo es llevar los valores cristianos donde deben estar, allí donde se legista. Que nosotros podemos gritar y decir muchas cosas y hacer mil marchas, pero las cosas se definen en las instancias de gobierno. Así que es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en este día. Decidimos venir a ver aquí a mi amigo, a su esposita, a mi amiguita, y compartir con ellos acá. Y de paso entonces venir y compartir con ustedes en este lindo tiempo que están teniendo, que se llama la edad familiar. Me encanta que me tocó la crucería amarilla a mí, espero que todos estén contentos con su crucería amarilla. Yo tengo esta inmensa responsabilidad, queridos, de abrir este libro y hacer lo que ustedes estuvieron haciendo por 50 días. Ustedes decidieron enfatizar en aspectos que son esenciales para la vida de un cristiano. El pastor acaba de entregarme el librito que sirvió para que ustedes seguían durante estos días. Se llama el altar familiar. Tu amor, tu amor, tu amor nos cubre. Sí lo leyeron, ¿no? ¿Cuántos lo leyeron? La verdad, porque yo le dije al Señor que me llevo en poder de dejar los secos. Se dicen la mentira. Dame un poquito más de monitor, no me bajes mi monitor, dame un poquito más, por favor. Uno, dos, uno, dos. ¿Cuántos leyeron? Este, levante la mano, por favor. Y los demás, ¿por qué no lo leyeron? La próxima tienen que leerlo. O, si no lo tienen, consigan un proyecto, un día. Yo no tenía idea de esto, acabo de llegar a saber lo que están haciendo, así que el pastor no me ha pagado para decirles esto. Aurelio es mi amigo, iniciamos una amistad hace años. Pero sí me doy cuenta de la pasión que tienen para guiarles a ustedes. Esa es nuestra responsabilidad. Obviamente, como todos los hijos, algunos hijos prefieren obedecer, otros desobedecer. A algunos les encanta que les enseñe, muy pocos. A la gran mayoría no les gusta que les enseñe, que los corrijan. Pero cuando una congregación, independientemente de qué congregación sea, realiza todo un trabajo, porque no es un asunto sencillo, no es que de la noche a la mañana uno de ellos se sentó y se puso a escribir lo que pensaba. Y dijo, bueno, hagamos 50 días de oración para entretener un poquito a la gente. Ese no es el pensamiento. El pensamiento es que generalmente, yo estoy hablando por los líderes porque eso es lo que regularmente hace un líder que ama a Dios. El líder que ama a Dios examina a la circunstancia, lo que está ocurriendo en la congregación. Y como tiene una visión de hacia dónde quiere llevar a la iglesia por orden divina, entonces, busca formas, maneras de poder llevar a las personas a esa meta y establece procedimientos. Así que este es un procedimiento que los líderes determinaron que ustedes necesitaban. Por eso lo realizaron, invirtieron tiempo, invirtieron dinero, hasta crearon una canción. Todo está conectado con el fin de que ustedes avancen cada vez más hacia lo que pretendemos como líderes, que es su madurez. Todo intento de llevar a la gente a un nuevo nivel es hacerle salir de la situación en que se encuentra y entregarle más herramientas para que puedan vivir su vida cristiana de la manera más apropiada. El intento es que los nuevos conozcan lo que significa esta iglesia. Las siete semanas que tienen aquí seguramente resumen lo que es esta congregación. Preocupada por su relación con Dios, por su relación con la familia, por su relación con la nación. Por eso ponen Chile para Cristo, su relación con la nación, su relación con la iglesia. Después de todo, esa es la vida de un cristiano. Así que quiero decirles que yo también hago lo mismo en todo lo que hago. Mi anhelo es orientar a las personas. No es la primera vez que tengo que tomar la iniciativa en temas que son difíciles de aceptar para la gente. Para algunos de ustedes, no es sencillo aplicar esto. Empezar a tomar a Dios en serio no es una tarea sencilla. En la primera semana se dedicaron al diseño de Dios para la familia. Porque el diseñador de la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, que existan dos sexos, que los niños sean educados por sus padres, no por el gobierno. El creador de la familia determinó que conozcamos la verdad, que conozcamos la forma como debemos desarrollar nuestras familias. Hay un diseño. El diseño de la familia no depende de nosotros. El diseño de la familia depende de Dios. No podemos permitir que se enseñe que los hijos pueden decidir qué tipo de familia tienen. En una de mis conferencias estaba hablando sobre la vida de Elí. Y una vez más me dejó impresionado lo que Dios le dice a Elí. Escuche por un momento cuán importante es el diseño de Dios para la familia. Es sencillo. Dios diseñó la familia. Él tiene un sistema. Él decretó cómo debemos relacionarnos, los roles que debemos cumplir, qué corresponde al hombre, qué corresponde a la mujer, cómo el hombre puede ser masculino, la mujer femenina, cómo nuestros hijos tienen que ser criados, qué significa la autoridad para la vida de la familia, qué significa la sujeción, todo aquello que es anticuado para el mundo que vivimos. Es ridículo para el mundo que vivimos. Porque si usted estudia un poquito de la ideología de género, usted se va a dar cuenta que no es nada nuevo el sistema en el que se sustenta. Este sistema es un ataque directo a nuestra fe. Porque todo lo que ustedes escribieron en este libro está siendo atacado por el mundo. El mundo no quiere el sistema que a ustedes le enseñaron durante siete semanas. El mundo lo rechaza. ¿Por qué? Porque la filosofía humanista, neo-esquerdista, la filosofía agnóstica, atea, que es sólo un paquete con distintas manifestaciones, con distintos aportes, unos aportan en un área, otros en otro, pero todos tienen el concepto que si no existe Dios, que es lo más radical, que nosotros creamos a Dios, que Dios no creó la familia, que nosotros creamos a Dios, y por esa conceptualización equivocada de Dios, entonces nosotros creamos un modelo de familia. Porque ellos no piensan que este libro es inspirado por Dios, ¿no es cierto? Cuando un político se sienta a cantar al lado suyo y tiene valores totalmente contrarios a la vida cristiana y se aprendió firmes y adelante de memoria, no es para cantar firmes y adelante. Es para tratar de que usted deje de estar firme en su fe y deje de avanzar adelante. Es todo lo contrario. Nunca un político que cree en el matrimonio homosexual, que cree en el aborto, nunca un político de ellos está parado al lado suyo, o cantando firme y adelante y pensando que usted es un excelente cristiano, que vale la pena promover su fe. No, no quiere que su fe sea promovida. Por lo tanto, el diseño de la familia proviene de Dios, pero hoy el diseño de la familia está siendo atacado en toda su extensión, con las mismas filosofías del pasado. Lo que antes fue la lucha de clases y era una lucha entre pobres y ricos. Hoy es la lucha de géneros, es la lucha entre hombre y mujer. Es decir que este libro es anticuado. Este libro fue creado por los hombres en el año 320. Ese fue el ataque que recibí durante estos días. Cree en un libro creado por los hombres. Enseña a un rebaño ignorante llamado evangélico. Esos son los ataques. No, no están diciendo que lindos los evangélicos, que trabajan en las cárceles, que ayudan a los pobres, que ayudan a los necesitados, que reciben a los inmigrantes. ¡Qué lindos los evangélicos! ¡No! El sistema de pensamiento mundanal es antagónico a todo el modelo divino. Y entonces están diciendo que nosotros estamos equivocados en el modelo divino. ¿Ustedes creen en un libro escrito por hombres? Y en ese libro escrito por hombres aparece tremendos errores que ustedes creen. Es tan ridículo que la Biblia, ese libro que creen los evangélicos, diga que solo existe varón y mujer. Es tan ridículo ese libro que dice que para tener una familia hay que tener matrimonio, cuando existen familias tan diversas de personas que nunca se casan. Es tan ridículo ese libro que dice que el matrimonio es un hombre y una mujer, cuando en la sociedad tenemos matrimonios entre hombres, matrimonios entre mujeres. Es tan ridículo ese libro que permitió el ataque contra la mujer, la ignoró. Ese libro habla de la violencia de un Dios que destruye a las personas, que destruye a los enemigos. Ese es un libro violento. Así se refiere. A no, a ustedes no le van a decir eso. Uno que realiza los debates con estos individuos, los pensadores de estos movimientos, conoce lo que piensan. A ustedes no le dicen eso. Ningún político no cristiano que quiera su voto le va a decir yo, estoy de acuerdo con sus principios. A menos que encuentre determinados políticos que han vivido sus principios y que están de acuerdo con nuestros principios y han probado que sus principios los han vivido. Pero el modelo de familia, este es un modelo divino. Ahora, a Dios le interesa este modelo. Él quiere que sigamos teniendo un matrimonio entre un hombre y una mujer. Él quiere que todavía los padres sean entrenados por sus hijos, no por el Estado. Él todavía quiere que nosotros enseñemos no solamente teología a nuestros hijos, sino también lógica, filosofía, ética. Porque este es un nuevo reino, este es un nuevo pueblo. Usted no puede seguir viviendo de la misma manera que vivía antes de conocer a Jesucristo. Este es un reino que demanda que cambiemos todo nuestro sistema de vida. Por eso recibieron este libro. Porque en este libro se le presenta un nuevo reino, un nuevo sistema. Y usted tiene que adoptar este sistema. Y este sistema de familia, a Dios lo cuida tanto que hubo un sacerdote que ignoró la disciplina de sus hijos. Dios, que se dedicó a la iglesia, se dedicó a ministrar e ignoró a sus hijos, se descuidó, no los corrigió. Porque el descuido de la familia, aunque sea por razones eclesiásticas, es descuido. Dios no quiere que la familia se descuide, ni porque trabaja mucho, ni porque le gusta divertirse, o porque pasa metido en una iglesia e ignora las necesidades de su cónyuge y de sus hijos. Dios no quiere que el modelo de familia sea tratado inadecuadamente. Y note lo que ocurre es sólo esta declaración. Le dice el Señor a un sacerdote y juez. Tenía una posición política y tenía una posición religiosa. Elí era juez y era sacerdote. Él participaba del gobierno y participaba también de la iglesia. Pero le cuidó a sus hijos. Y sus hijos, Ofni y Finés, comenzaron a hacer cosas pecaminosas. Y en medio de aquella familia, tenían un hijo adoptivo llamado Samuel. Porque en medio de un pozo séptico también puede crecer una rosa. Samuel es la rosa en un pozo séptico, con hijos rebeldes. Y Samuel se encuentra entonces en medio de esa situación. Y pensando, ¿cómo acercarse a Dios? Y vive cerca de Dios. Pero escuche lo siguiente. Estos otros hijos se desviaron. Este hombre se descuidó de su vida. Este sacerdote engordó. A tal punto que se rompió la silla donde estaba sentado. Cayó, se golpeó la cabeza. Pero ahora escuche. Descuidado de su persona. Metido en su trabajo. Con dos sombreros en la cabeza. Como juez, como sacerdote. Ignorando su familia. Y Dios le dice, escúchenme Padre. El modelo de familia es divino. Y Dios, el creador del modelo de la familia, es absolutamente celoso de que la familia se lleve como Dios ordena. Es su modelo. No es nuestro modelo. Escuche lo que dice. En el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29, dice. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Es decir, ¿por qué hicieron algo contrario a lo que yo pido? Esa es la idea. No tenemos hoy sacrificios. Era el momento allí. Está diciendo, ¿por qué hicieron algo contrario a lo que yo pedía? Aquí viene otra pregunta. ¿Por qué? Esta es la pregunta para el Padre. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Este es un serio problema. Este es el problema que la sociedad quiere ponerle. La sociedad quiere quitarle la autoridad. No quiere que usted tenga autoridad bíblica. Los hijos de los cristianos tienen que aprender, tienen que vivir de acuerdo a principios. Sus padres, ustedes queridos, no tienen hijos con padres. Sus hijos no son sus amigos. Sus hijos no deben ordenar su vida. Sus hijos no deben hacer lo que quieren. Usted no debe preguntarles a ellos qué quieren comer. Tampoco preguntarle a qué hora se van a acostar. Usted no debe preguntarle si quieren venir o no venir al templo. Usted da órdenes bíblicas que tienen que ser cumplidas. Porque el modelo de la familia divina es que los padres tienen la autoridad sobre sus hijos. No la sociedad, no los hijos, no el gobierno, los padres. Y los padres tienen que tener autoridad al estilo divino. El diseño de Dios para la familia estudiaron. Luego hablaron sobre generaciones bendecidas. Me encanta lo que la palabra del Señor enseña. Escuchen lo que dice en Deuteronomio capítulo 6. Yo quisiera, queridos, que el solo orar por mis hijos diera resultados buenos siempre. No es verdad. No significa que no debemos orar por nuestros hijos. No significa que no debemos bendecirlos. Pero junto con la bendición debe ir la instrucción. Junto con la oración tiene que ir la corrección. Bendecimos a nuestros familiares. No solo cuando declaramos cosas buenas para ellos. Sino cuando hacemos cosas buenas para ellos. Escuchen lo que dice Deuteronomio. El pueblo está a punto de llegar a la tierra prometida. Ha pasado un tiempo tremendamente difícil. Salieron de la esclavitud, años de esclavitud. Dios finalmente levanta a un individuo, los libra, los va a llevar a la tierra prometida. Estar a punto de entrar a una ley, a una tierra que fluye leche y miel. Eso significaba tierra de abundancia. Si que entienda esto, Dios está llevando a su pueblo en una transición. Los lleva de esclavitud, de pobreza, de sufrimiento, de opresión. Metido en un mundo político terrible. Dios tiene la libertad. Dios no quiere que haya tiranos que opriman a su pueblo. Sean tiranos antiguos o tiranos modernos. Sean tiranos de izquierda o tiranos de derecha. Sean tiranos de gobierno o tiranos de cualquier lugar. Dios no quiere tiranía. Dios no quiere que se nos imponga la educación de nuestros hijos. Aquí Dios quería libertar a su pueblo. Quería darle una tierra prometida. Y le dice, le voy a dar una tierra de abundancia. Es tierra donde fluye leche y miel. Significaba abundancia. Mandaron espías, recuerda, trajeron los espías frutos extraordinarios. Y dijeron, es una tierra increíble. Todo es grande allá. El problema es que hasta los hombres son grandes. Así que todo es allí grande. Vamos a entrar allá. Pero hay un serio problema, dice. El serio problema es que si nosotros entramos allá sin preparar a nuestros hijos. Escúchenme, Padre. Ustedes que están enviando a sus hijos a las escuelas primarias, secundarias, a la universidad. Si usted manda a sus hijos sin prepararlos, el mundo le gana la mente. Esa era la preocupación de Dios. Le está diciendo, vamos a entrar a la tierra prometida. Allí existen los mejores caminos. Allí existen las mejores fuentes de agua. Existen las mejores viñas y olivares. Allí existen hombres muy grandes. Allí existe mucho poder. Allí hay poder económico. Allí ustedes van a ingresar. Y yo quiero, Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, quiero que prepares a mi pueblo. Y esto es lo que vas a hacer. Le vas a decir. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñara. Para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión. Mandamientos, estatutos, decretos tienen que ser conocidos. Nadie puede practicar bien lo que conoce mal. Nadie puede hacer bíblicamente lo que no conoce bíblicamente. Por lo tanto, si usted nunca ha tomado un curso sobre sexualidad y vida cristiana y está casado, ¿cómo sabe que lo que está practicando es correcto? ¿Cómo sabe que se ajusta a los mandamientos? Si nunca ha tomado un curso de noviazgo y está queriendo tener un novio y una novia y nunca ha entendido que el noviazgo no es para casarse, que el noviazgo es para determinar si debe casarse, que el noviazgo no es para tocarse, besarse, abrazarse, excitarse, que el noviazgo es para conocerse. No para conocerse físicamente solamente, sino para conocerse espiritualmente, para conocerse emocionalmente y para conocerse físicamente. Espiritualmente, profundamente, emocionalmente, profundamente y físicamente, superficialmente. Si usted nunca entiende aquellos conceptos, no puede practicarlos, no importa cuánto cante en la iglesia. Si usted no entiende cuál debe ser su participación en la vida laboral y cree que su trabajo es un trabajo, no ha entendido que su trabajo es una misión, no ha entendido que para Dios no hay mundo secular ni hay mundo sacro, que para el cristiano no existe división de secular y sacro, solo la división entre pecado y no pecado, que no hay profesiones malas a menos que sean pecaminosas, que es profesión, es profesional el abogado, es profesional el médico, es profesional el mecánico, es profesional el político, que son profesiones. Y no hay profesiones malas a menos que las profesiones estén guiadas al pecado. La prostitución es una profesión pecaminosa. La política no es una profesión pecaminosa. De la misma manera que hay pastores que han prostituido el pastorado y hay sacerdotes que han prostituido el sacerdocio, hay también políticos que han prostituido la política, hay abogados que han prostituido la golesía. Así que en sí la profesión no es mala, lo que es mala es la concepción del individuo. Así que Dios necesita no solamente pastores, yo no quería hacer lo que hago, yo hubiera preferido ser un empresario, sé que tendría dinero, porque tengo la capacidad de hacerlo. A veces se está metiendo cuando me hacen ofertas, es la verdad, ¿cierto? ¿A quién no le gusta tener dinero? ¿Alguno de ustedes no adquiere nada de dinero? A todos queremos dinero, solo que no nos gusta cuando otro lo tiene. Pero todos queremos tener dinero. Así que Dios me llamó a hacer lo que yo no quería. Pero yo no soy diferente a usted, no podemos estar todos predicando aquí, ¿quién estaría sentado allá? No podemos estar todos aquí. Hay personas que tienen que ingresar en la sociedad, un profesional, un médico, tiene que prepararse bien, mantener sus valores cristianos, ejercer la medicina, ser íntegro, ser sal, ser luz en el mundo, tratar bien a sus pacientes, ser el médico que más se prepara, ganar popularidad como un profesional. Y cuando no vivir evangelizando a la gente, especialmente si es dentista y lo tiene medio adormecido, y con la boca abierta y se pone a hablarle al oído, arrepiéntete o morirás. Dios no quiere aquello, ¿cierto? Pero si es dentista y es un excelente profesional y la gente lo recomienda, usted es un extraordinario mensaje del Evangelio. Eso es lo que tiene que hacer. Así que Dios nos manda a distintas profesiones y Dios llama a determinados individuos y le da habilidades naturales, talentos naturales, ¿para qué? Para hablar bien. Algunos hablan hasta por los codos. Entonces Dios le da aquella habilidad para ser un vendedor, ¿cierto? Y ese vendedor sale a vender y le puede vender piedras y usted las compra, ni cuenta se da. Pues Dios le dio aquel talento natural. También a algunos le dio ese talento para ser abogados. O algunos desarrollan un proceso de convencimiento. Dios lo preparó para aquello. Algunos son tímidos, otros son introvertidos, pero Dios, para Dios no existen temperamentos malos. Todo temperamento es bueno, solo que todo temperamento tiene virtudes y defectos. Hay que trabajar los defectos de cada temperamento. Si usted es un profesional o usted es un mecánico, el reino que Dios le entregó para que usted trabaje, son sus dos compañeros mecánicos, que son sucios, que tienen otra mujer. Usted tiene que hacer allí sal y luz en medio de ellos. Y si Dios le envía a usted a ser un empresario, y usted ahora es el jefe de mantenimiento, o ahora es el gerente de una empresa, y tiene mil empleados, esa es su congregación. Usted tiene que hacer sal y luz en ese lugar. Y si Dios le entrega a usted la posición política, si Dios le entrega a nuestra hermana Francesca la posición de diputada, ella tiene que ser luz allí en medio de las quinebras. Tiene que presentar proyectos. No presentar proyectos para que le den un techo a la congregación furana de Dalas, sino presentar proyectos de vida, proyectos que defienden nuestra fe. Tiene que ser luz allá. Así que Dios nos envía a distintos lugares, distintas profesiones. Lo que Dios está diciendo aquí, entonces, yo quiero que enseñes estatutos, mandamientos, decretos. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra, dice, en la tierra a la cual pasar, para tomarla en posesión. ¿Cuál es la razón? A fin de que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos. Y aquí viene la bendición sobre nuestros hijos. A fin de que temas a Jehová, tu Dios. Primero, antes de bendecir a nuestros hijos, y antes de enseñarles, guiarles los principios que vamos a enseñar, deben estar en nuestro corazón. No te quiero que dices. A fin de que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. Y lo primero que aparece, el primer pronombre personal allí es tú. Luego, tu hijo. Primero tú, tu hijo, el hijo de tu hijo. No de vez en cuando, todos los días de tu vida. Así que, bendecimos a nuestras generaciones. Cuando traspasamos nuestros valores, nuestra fe, cuando le entregamos herramientas, cuando creamos el deseo, cuando instruimos al niño en su camino, cuando le entregamos instrucción, como lo hacía, crear un deseo por el bien. No es sólo gritarle, darle orden, y que aprenda a obedecernos cuando estamos nosotros, sino que tenemos que enseñarle un deseo de hacer el bien. Así lo hacían las nodrizas, cuando querían enseñar a los niños para que aprendan a tomar el ser materno, y no querían tomarlo, lo ponían en un jugo de dati y un poquito untaban. El jugo le ponían en el seno, y le ponían en el paladar del niño para que lo... Y luego, cuando aceptaba aquel gusto y lo deseaba, le ponían en el ser materno para que aprenda a tomar. Esa es la instrucción. La instrucción de los padres no es para andar dando órdenes. Por eso es que usted da órdenes y no le hacen caso. ¿Por qué? Porque vive dando órdenes que no cumple. Pero el día que usted le dice, cuando usted desobedece, estas son las consecuencias. Cuando usted obedece, estas son las recompensas. Estas son las cosas. Si usted insiste, usted está creando un deseo en el niño por hacer el bien, no un deseo de obedecer cuando usted está presente. Hay una gran diferencia entre aquello. Así que bendecir a nuestros hijos demanda aquello. Su siguiente semana fue la semana número cuatro, y allí hablaron de padres en la brecha. Y una vez más tiene que venir a nuestra mente el ejemplo terrible de Elí. Dios determinó que sus hijos murieran. Porque Él honró más a sus hijos que a Dios. Usted me va a decir yo, no, pastor. Para mí Dios es lo primero. Te compruebo que a veces no. Cuando Dios le dice que tenga disciplinados a sus hijos, que lo mantenga en orden, y sus hijos son desordenados, cuando usted le dice a Dios que enseña a sus hijos costumbres, le enseñe costumbres de respeto, de honra para sus padres, cuando Dios insiste que enseña a sus hijos cómo comer, le enseña un paridad, le enseña un respeto. Y cuando uno encuentra a un niño, lo va a soldar y le va a dar la mano, hola, mijo, y el niño, y usted dice, este sí que es un mono, ¿de dónde lo sacaron? Y ese niño es así, y usted le dice que esté sentado en la iglesia y anda dando vueltas, y luego lo llama y dice, y de ahí se va otra vez, y otra vez viene, y otra vez se va. ¿Usted cree que el niño está aprendiendo? ¿Usted cree que está honrando a Dios? No. Usted está honrando a sus hijos más que a Dios. Cuando usted le entrega la autoridad a sus hijos, y ellos se acuestan a la hora que le dará gana, y usted tiene hijos de 3, 4, 5, 6, 7 años, que andan dando vueltas con usted 10, 11 de la noche, y usted dice, ¿a qué te vas a acostar? ¿Cómo que aquí ahora te vas a acostar? Es usted el que tiene que diseñar el horario. Cuando su hijo adolescente no quiere venir a la iglesia, y usted tiene una esposa, esposa no cristiana, y le dice, mira, no obligues a los niños a ir a la iglesia, porque van a odiar a Dios y van a odiar a la iglesia. Suena lindo, ¿no? Si no manda a sus hijos a la escuela para que no odien la educación y tampoco a los maestros. No les obligue a comer la comida que usted preparó bien nutritiva y déjelo que ellos elijan que van a comer para que no le odie a usted y la nutrición. Usted honra a sus hijos más que a Dios cuando usted como padre cedió su opulidad. Siguiente semana. Nada me faltará. Dios es el Dios que provee. ¿Cierto? Su trabajo no es su trabajo. Su trabajo es su misión. Usted tiene que ir contento. No viva amargado en su trabajo. Si usted vive amargado en su trabajo y siempre quejándose que le pagan poco, ¿por qué no se cambia? ¿Qué hay soluciones sencillas, queridos? Si en su trabajo le aumentan el sueldo por méritos, ¿por qué no le han aumentado el sueldo? Tal vez le faltan méritos. Si para subir en el trabajo, en su profesión, necesita más educación y empieza esperando que lo suban y suben a uno que tomó un curso y llegó con su curso donde su jefe toma este curso y lo sube, ¿por qué no toma un curso? No existen trabajos aburricos. Yo estaba una vez en el aeropuerto ¿cómo vamos con lo de ronje? ¿Están cansados? Yo sí he predicado como 16 veces. Pero vamos, en honor a mi amigo, vamos a seguir. ¿Cuándo vos? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo? Estaba en el aeropuerto y entonces estaba... Tenía que esperar como 5 o 6 horas. Me encontré con otro conferencista internacional. Yo puse mi maletín en el sol y me boté allí. Entonces él iba pasando y de repente me venía y me dice David, ¿qué haces aquí? Disfrutando la vida. Me dice, tú estás loco. No hay aeropuerto que no sea aburrido. Así que me paré, lo abracé, lo miré a los ojos y le dije, no existen iglesias aburridas, no existen trabajos aburridas, ya sabes dónde voy, ¿no? No existen aeropuertos aburridas, existen personas aburridas. ¿Sabes cuál es mi consejo? No se aburran. Si usted vive aburrido en su trabajo, es su problema. Yo aprendí a disfrutar cada día. Si hubo una etapa de mi vida, yo tenía un jefe terrible. Era un chileno. Mientras vivía en Ecuador como extranjero, mi jefe era terrible. Humillaba a los ecuatorianos y yo me convertí en el Robin Hood de la compañía. Defendía a mis hermanos ecuatorianos y le decía al jefe de Magaset, que era terrible, estuve diez años con él. No quería que me vayan, me ofreció aumentar el sueldo, el doble. Y fui. No hay trabajos aburridos. Si usted está aburrido en su trabajo, o cambie su actitud, o cambie de trabajo. No hay trabajos aburridos. Disfrútenlos. Disfrute cada momento. De gracias a Dios que tiene trabajo. Y de gracias a Dios, y si quiere progresar, haga lo que se necesita para progresar. A mí me tocó, primero, me tocó viajar a otro país. Me tocó viajar a otro país y salir de Chile cuando estábamos peor que Venezuela. ¿Hay hermanos venezolanas? No musulmanes. Venezuela era el paraíso terrenal de lo que teníamos nosotros de los 70 a los 73. Así que me tocó viajar, no huyendo, sino porque me ofrecieron un contrato. Pero fue difícil llegar a Ecuador, empezar allí de nuevo. tenía un contrato que no pude cumplir porque mi esposa se enfermó. No le encontraba la razón de su enfermedad, se sentía mal. Tenía recién 17 años y va a cumplir 18 años. Yo tenía 21 años cuando salimos del país. Así que ella se sentía mal, estaba muy mal, y dijeron que tenía un tumor. El tumor nació a los nueve meses. Se llama ya era mío, ese viejo mayor. Pero yo aprendí a disfrutar del Ecuador. Yo amo Ecuador. Es como mi segunda patria. Mis hijos son todos ecuatorianos. Yo no fui a criticar a los ecuatorianos. Yo fui a trabajar en lo que encontraba. Así que todos los extranjeros que llegan aquí a Chile tienen que amar a este país. Si a este país le recibe con brazos abiertos y le ofrece una oportunidad, hay que amar a este país. Yo le digo a los que están en Estados Unidos y que viven criticando a los Estados Unidos y que se atreven todavía a salir con sus banderas de su país a protestar contra Estados Unidos. ¿Qué hace un mexicano, un guatemalteco, un salvadoreño con la bandera de su país protestando en Estados Unidos? ¿Qué hace? Yo le digo, señores, si no les gusta, váyase. Donde uno está hay que amar. Hay que amar el país. Porque Dios nos da todo lo que necesitamos. Él provee. Es sorprendente que haya cristianos y... ¡Ay, ya nada me sorprende! Yo le digo. A ver, es indignante, mejor dicho, que haya cristianos que cuando uno toca los temas más importantes que son los temas valoricos de la vida, de la moral, son más importantes que los temas valoricos económicos. quiero que me comprendan. Porque a la gente le dice, ¡Ah, claro! Hablan del aborto, hablan de la sexualidad, atacan a los homosexuales, pero ¿por qué nos ayudan a los pobres? Nada que ver con una cosa hermosa. Pero la gente está pensando, ¡No, no importa eso! ¡No le den importancia a eso! Lo que importa es que tengamos trabajo. Dios provee para nosotros. Pero Dios nos entrega a nosotros la responsabilidad de elegir nuestros gobernantes. Así, usted puede trabajar, de hecho, los estudios dicen que las personas que viven los valores judeo-cristianos, que luchan por vivir en santidad, que rechazan el pecado, que aman a su familia, que aman a Dios, que tienen reyes, que trabajan responsablemente, que ahorran una parte de lo que ganan, que invierten sin sabiduría, con sabiduría siempre progresan. No, no le digo que en dos meses va a ser millonario, pero le digo que si usted ahorra, maneja bien su dinero, compra lo que necesita, no lo que le da gusto, le aseguro que en cinco meses va a tener más que lo que tenía ahora. ¿Por qué va a ahorrar cinco meses? ¿Por qué va a saber manejar? Así, Dios es un proveedor. Sí, pero Dios no provee para los vagos. La iglesia tiene que tener cuidado con esto. O si todos los extranjeros son bienvenidos a trabajar, no a bajar. Todos son bienvenidos. Y la iglesia debe ayudar a los extranjeros, pero no a los flujos. Ni a chilenos flujos, ni a canjeros flujos. Están mirando asustados. Pero me encanta decir la verdad, se reconoce. ¿Quieres un ejemplo? La Biblia dice que lo que ayudan a las viudas, pero no a todas. ¿No es cierto? Es que esto es un día serio. A este Dios no le gusta la responsabilidad personal. A este Dios no le gusta todo gratis. Porque todo gratis enferma a la gente. En Estados Unidos tenemos ciudades, poblaciones que viven del gobierno. Claro, ¿para qué trabaja en un McDonald's que gana mil si el gobierno le da mil sin hacer nada? ¿Y para qué paga de tener hijos si el gobierno le da dinero por cada hijo que tiene? Este es un Dios de responsabilidad personal. Él dice, señores, si entra a su iglesia un pobre, ayude. No traten de buscar al más rico y sentarlo. No, traten de ayudar a todos, incluyendo al rico, incluyendo al pobre, ayuden a todos. Pero, si llega un vago a la iglesia y anda pidiéndole dinero prestado a los hermanos o anda buscando tres veces de mercadería todos los fines de semana y él lleva tres, cuatro, cinco, seis meses pidiendo mercadería y no tiene que trabajar, quédense la Biblia, ni a unco más con él. Porque es un Dios duro, ¿verdad? Me encanta este Dios. Me encanta este Dios porque es un Dios justo. Así que nuestra preocupación mayor no debe ser la economía porque Dios bendice al dador alegre, porque Dios bendice al obediente. Nuestra mayor preocupación debe ser la obediencia, debe ser el vivir basado en valores y Dios va a bendecir nuestra vida. Las dos últimas. Semana seis, Chile para Cristo. Quisiera que me agradecen unos diez días para enseñar sobre esto. ¿Sabe por qué? Porque esta idea de Chile para Cristo a veces se torna ridícula. cuando apoyé a amarillo a un número dos. No fue una decisión de última hora, ¿entienden? Usted me conoce. Si usted ha escuchado mi programa, usted sabe que no soy un novato. Usted sabe que no soy tonto tampoco. parezco, pero no. Si usted ha escuchado mi programa, usted sabe que he enseñado de todos los temas que puede imaginarse. Le he enseñado sobre disciplina de los hijos, su matrimonio, conozca a su esposa, conozca a su esposo. Le he enseñado disciplina de los hijos, le he enseñado madurez, le he enseñado ética bíblica, le he enseñado sexualidad, le he enseñado noviato, le he enseñado tentaciones, le he enseñado de todo. ¿Y por qué ahora que enseño política a algunos no les gusta? Oh, yo sé por qué. Así como cuando enseño a veces de adulterio, a los adultos no les gusta. Así como cuando enseñé disciplina para los hijos, a los abusadores de sus hijos tampoco les gusta. Cuando enseñé sobre el divorcio y el amor que debemos tener a aquellos que odian a los divorciados tampoco les gusta. Y cuando enseñé de vida sexual, la gente me decía no, no debe hablar de sexo en la iglesia, entonces ¿dónde va a andar? ¿Quiere que le va a enseñar a sus hijos en la escuela? ¿Quiere mandar a sus hijos ignorantes de la fe y que lo hicieran en la escuela? Es irresponsable. Así que cuando tengo que enseñar sobre esto, cuando iba a grabarla, de paso, debo decirles que no me han pagado para hacer la propaganda, no he recibido nada. Me hubiera encantado le digo la verdad. Me hubiera encantado de decir, pastor, ¿quieres 100.000 dólares? ¿Cierto? Lindo. Hubiera pagado en mi casa estaría tranquilo. No, no me han pagado un centavo por hacer aquella franca presidencial. Yo conozco a las personas. Yo las estudio y yo he estudiado todo. Cuando la gente me dice la ridiculez es que usted vive en Estados Unidos, usted no conoce la realidad. No, yo conozco más la realidad que millones de chilenos, no hay que ir a la estudio. Es que desde lejos usted no debe influenciar, claro, entonces se volvemos en la Biblia porque todos escribieron de bien lejos. ¿Cuántos años atrás? Entonces no le permitamos al apóstol Juan escribir de parmos que se no estaba en la realidad. Ese es ridículo lo que la gente dice. Pastor, es que usted no debe honrar ningún otro nombre si no sea el nombre de Cristo. Suena lindo también, ¿no? Así, por mencionar un nombre, yo honro a un hombre más que a Cristo. Usted puede no mencionar ningún nombre y honrar a los hombres y no a Cristo. Pero no es un problema de semántica, de hablar. Si cuando hice la propaganda, llegué, me reuní, llevé mi libreto, hablamos con los expertos de allá, me dijeron, muy bien, retoquemos, vamos, lo retocamos. Tenían las cámaras listas allí, ni me maquillaron. Así que alguien me dijo, a esto que salió un cachavo. Se me hicieron sentir bien. No, yo mismo me maquillé. Así que si estoy bien maquillado, yo se maquillaron. Ya se van a hacer los pobres. Allí los canutos, los extremos, el pastor usa maquillaje. que nosotros tenemos una ensalada de gente, ¿cierto? Bueno, entonces, me maquillé así de rapidito, como me enseñó mi mujer, ¿cierto? y ahí me senté, me pusieron mi librete y terminé. Y se quedaron y ya terminó. Habían ido preparados para estar todo el día grabando. Y dice el director allí, dice, ¿por qué no se pusieron el librete en chino para que se equivoque? Así que una toma, otra de reserva, se acabó. Eso es todo. ¿Sabes cuál era la conversación entre aquellos no cristianos expertos? ¿La vocalia de la conversación? Pastor, fue el grato conversar con un pastor. Nunca había hablado de un pastor que toque estos temas. ¿Sabe qué? Nosotros no somos lo que piensa la mayoría que somos ignorantes. Ni le leo porque no traje mi computadora todo lo que me han dicho. Pero nosotros no somos lo que piensa la gente. Nosotros somos lo que piensa Dios. Ustedes, rey, sacerdote, para Dios el Padre, ustedes lucen en medio de las tinieblas, son lo que ilumine. Si cuando me dijeron allí uno de los libretos decía diga Chile para Cristo y la primera frase que salió fuera. No es que se hace un eslogan de la gente. Pero ¿cómo podemos conseguir que Chile para Cristo? ¿Será Chile para Cristo alguna vez? No, la Biblia dice que no. Lamento echarle la pena vamos. ¿Vamos a terminar con los pobres alguna vez? No, la Biblia dice a los pobres los tentencientos con ustedes. ¿Significa que no tenemos que ayudar a los pobres? No, tampoco. La Biblia dice que oremos, pero que Dios va a hacer su voluntad, entonces ¿para qué orar? Bueno, para que Dios haga su voluntad, porque en la oración suya Dios no aprende nada, los que aprendemos somos nosotros. Así que, cuando decimos Chile para Cristo no estamos diciendo algún día todos los chilenos van a conocer a Jesucristo como su Salvador. cuando estamos diciendo Chile para Cristo es que ojalá tengamos la mejor influencia que podamos tener para que más chilenos puedan venir a Cristo. Aquí está el problema. Es que cuando un activista o un pastor que va y se mete al Congreso a golpear a la gente, la gente odia a la iglesia. cuando la gente le pregunta algo y usted no sabe cómo responder y dice no, esto no sabe nada. Pero cuando usted se prepara y cuando usted tiene respuestas apropiadas y usted defiende su fe con sabiduría entonces usted está colaborando para que haya menos maldad en la sociedad y más personas se acerquen a Cristo. porque la maldad nunca se va a terminar en Chile ni en el mundo. La gente me dice Pastor, ¿para qué habla de maldad si la maldad nunca? ¿Para qué elegimos políticos si la maldad nunca se va a terminar? Si no hay problemas, yo estoy de acuerdo. La maldad nunca se va a terminar pero es un serio problema que usted contribuye a ella. Ese sí es un serio problema. ¿Y sabe cómo contribuimos a la maldad? Contribuimos a la maldad cuando nosotros elegimos pecar. Contribuimos a la maldad cuando criticamos a los políticos que nos dan boletas falsas y en su negocio hace exactamente lo mismo. Contribuimos a la maldad. Ahora, ¿cuándo contribuimos a la maldad también? Cuando usted ve a candidatos que le están diciendo cuando yo sea presidenta voy a aprobar la píldora el día después. Voy a aprobar el aborto en matrimonio homosexual pero le voy a dar una canasta de alimentos. Cuando usted vota por personas que destruyen la ética bíblica aunque le ofrezcan todo, la persona vendió sus valores y contribuyó a la maldad porque eligió a alguien que va a contribuir a la maldad. Finalmente, mi familia espírita. Ustedes están en un lugar extraordinario y venidos. Qué lindo es tener una familia de personas que están en el lado de uno. Yo viajo por muchas partes del mundo y llego a lugares donde ni siquiera conozco el idioma y tengo hermanos. Nunca los he visto y estoy comiendo en su casa. Él es extraordinario. Esta familia es extraordinaria. Me decía el pastor Julio que hay una persona que ha pasado por etapas muy depresivas y veníamos hablando de cómo ayudarle a esa persona. Y el pastor Julio creó un grupo en un WhatsApp donde hay un montón de hermanos, varios hermanos, que cada vez que la persona se siente mal porque ha estado depresivo, allí están los hermanos animándole, volándole. Lo que pasa, queridos, es que así como usted puede ser un aporte a la familia, usted puede ser un problema. Así como hay hijos que son un aporte, hay maridos, hay esposas que son un aporte a la familia, hay hijos que quieren que le den todo y ellos no dan nada. Quieren que los padres le compren ropa de marca, quieren la mejor comida, pero su cuarto vive desordenado y nunca lo ordenan. Si su madre entra al cuarto, necesita un mapa para entrar. Y si la mamá se cae en la cama, no muere de la caída, sino de la infección. Aquí no hay ningún muchacho así, ¿cierto? Queridos jóvenes, la familia es familia, todos tienen que contribuir. Me encantó el ejemplo que hizo el doctor José Bravo, que es miembro del ministerio también. Su hijo hace unos años atrás, como tenía 14 años, le dijo, papá, soy comunista. Y José se quedó paralizado, ¿el cliente de dónde salió? Ah, ok, está bien. Él le daba una mesada, en ese tiempo le daba mil pesos a su hijita más pequeña y cinco mil a él. Así que cuando llegó a fin del mes, le dio mil cada uno. y entonces le dijo, papá, ¿qué pasó? Pues si nada, cinco mil, no, es que somos comunistas ahora, vamos a... repartir a todos iguales. Y de paso, nunca más vas a tener zapatos de marca porque eso es de oligarca. Así que vamos a comprar la ropa más barata. Ya no le gustó comunismo, renunció. miren queridos, en toda familia hay personas que contribuyen, hay hijos que contribuyen. Si no ayudando mucho en el orden, contribuyen a no ayudando mucho en el desorden. Pero hay padres que también tienen un serio problema, no ayudan. Pero a los hijos hay que enseñarles responsabilidades. Es terrible tener una mamá o un papá gotera que anda todo el día para él. A ver, habla algo, cállate, haz algo, pásame la Biblia, papá está al lado tuyo, agarra la tinta. Padres que son así, escapúrate, eh, baile. No, también cansa. ¿A usted no le gustaría tener un jefe así? ¿A usted llega a su trabajo y dice, muérete, apúrate, ya, habla. ¿A usted el día duño iría feliz en su trabajo, cierto? ¿Por qué cree que su hijo va a llegar feliz a la casa si tiene una mamá o un papá así? No. Así que, ¿qué hay que hacer con los hijos para que contribuyan? Hay que asignar las responsabilidades. Tú tienes que dar media hora de tu tiempo diario, una hora de tu tiempo diario a esta familia para que tú contribuyas. Y esta es tu hora. Y esta es tu hora. Ah, sí, porque una vez llegó mi hijo, yo lo fui a buscar, normalmente iba mi esposa a buscarlo. Y entonces, un día salí más temprano y me fui a buscarlo. Y me dijo, papá, ¿qué hiciste? ¿Veniste a buscarme? Y yo, ¿por qué? Es no que estoy cansado. Así que me llevé a la casa y apenas llegué a la casa con un típico padre y le dije, Leslie, haz tu lugar inmediatamente. Mi hijo me miró y me dijo, no. ¿Cómo que no? No, no quiero. Entonces me dejó marcando un culpado. ¿Qué me pasó? Entonces me dije, tienes que hacer tus deberes. Me dice, papá, ¿por qué te viniste de trabajo? Dije, porque estaba cansado. yo también. Dijo, papá, no puedo hacer mis deberes más tardes. Déjame descansar un poco. Me dejó loco. Si me quedas signo en una hora. Diga, mira, de cinco a seis es un tiempo de hacer algo. O quiere hacerlo de mañana antes de salir a hacer lo que te corresponde. Esto es lo que tienes que hacer. Aquí está tu lista, aquí está tu descripción de trabajo. Y aquí están las recompensas y aquí están las consecuencias y aquí está la disciplina. ¿Lo cumple? ¿Bien? ¿No le gusta? ¿No tiene que cumplir? ¿Qué consecuencias? Es complicado. No todos tenemos que contribuir, pero también la iglesia es una familia. Y en la iglesia hay hijos flojos. En la iglesia hay hijos vagos. En la iglesia hay hijos tacaños. Un niño que le escribió a Dios dijo, Señor, perdóname a mi padre, no puede dismar porque tiene un jefe tacaño. No, uno es tacaño. Hay hijos tacaños, hay hijos flojos, hay hijos irresponsables, hay hijos criticones, hay hijos que hablan mal, hay hijos violentos, hay hijos groseros y hay hijos obedientes que siguen instrucciones, que aman, que sirven. pregunta, ¿es usted parte de la comunidad? ¿Es un aporte en ella? ¿Es un aporte en toda la salida de su vida? Dios nos dio a nosotros dones espirituales, no para que los guardemos, sino para que los utilicemos en el reino de Dios. y Dios llamará a cuenta a todos los que formamos parte de la comunidad y que no hemos cumplido con las órdenes ni hemos utilizado los dones espirituales que Él nos ha dado. Amén. Terminamos bien, ¿eh? El altar familiar, tu amor nos cubre y termino con eso, tu amor nos cubre, escuchen. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. No ore por amor, no se pide amor a Dios. La gente dice, Señor, dame amor, no, usted tiene el amor, tiene que utilizarlo, tiene que aprender a utilizarlo y aquí está el problema, la gran mayoría no sabe utilizarlo, pero el amor de Dios nos ha sido dado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe por qué le dio el amor? No solo para que disfrute de él, sino para que sea un canal por donde fluye el amor y este canal por donde fluye el amor nace de su amor por Dios, ejerce este amor hacia su familia, hacia la patria, hacia su iglesia y este amor tiene que demostrarlo a todas las personas. Terminamos con altar familiar, tu amor nos cubre, los que no han leído a leer y esto no lo estudiaron para tener otro activismo religioso más, esto lo estudiaron para practicarlo. Así que te sirva como guía para que evalúen cuando lo está practicando y cuando no lo está practicando. Amén. Muchas gracias queridos. Gracias pastores por permitirme compartir. Lo despido y le llamo a nosotros de ustedes por salir hacia otro lugar por hacer un privilegio poder compartir y que Dios defendiga queridos. Que toda la gloria sea para el Señor. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a mí. Que Dios la más hermosa de Dios. ni que lo he dado pensado. Las siete semanas rapidito. Queridos hermanos quiero quitarles para que oremos tenemos a dos amigos por nosotros. A Luciano Silva a quien conozco de largos años.